Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que vistas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión les traigo el pedido de Fuller. Ahora sí fue bastantito. Ahí está la cajita. Como les digo, sí fueron algunos artículos de más, de los que siempre pido. Y llegó la campaña 26. Ahí está en pantalla. Sí, esta fue la que llegó y les voy a ir diciendo los precios de todos los artículos. Ya saben cómo es esto. Saluditos a todos los que anden por ahí, los que estén de nuevo de visita. Saluditos también. Bien, pues bien, aquí lo que hago es mostrarles en el catálogo el artículo y el precio sale. Y bueno, esto lo dejamos al final. Vamos a empezar según como aparecen aquí. Y lo primero que aparece es el esmalte. Ahora no todos son para mí. También mi hermanita me pidió algunas cosas. Y fue este, el Fortalece, el número 84. Aquí está. Dice que tiene calcio y el precio fue de 60 pesos. Dejen que lo encuentre por aquí. Aquí está. Sí lo pueden ver. A ver, les muestro aquí. Dice. Fulgurance. Fulgurance. Esmalte para uñas. Endurecedor. Con calcio. Yo pensé que era transparente, pero no, miren. Qué curioso. Ahí está. ¿Ya vieron? Es como aperlado. Se ve bonito. Hay que me cuente mi hermanita cómo le fue. Contiene 15 mililitros. Y se ve bastante bien. No voy a poder abrir esos artículos, solo los que son míos, ¿sale? Les aclaro. Bueno, lo que sigue. Ahora sí les puse las etiquetitas para no perderme, porque eran varios. Ella pidió así este, el mate, máxima cobertura y el color pidió el tan, 188, por aquí está. Y costó 119 cada uno. Creo que es lo que dice aquí. Sí, porque el que está 149 es el imperfecciones, oculta las imperfecciones, que es el que está aquí. Aquí dice, y es este. Creo que sí. Si no, ya veremos ahorita en el recibo en cuánto salió. Dejen que chequeemos de una vez. ¡Ay! Se cae. Por aquí está la hoja en el fondo. En el fondo, en el fondo. Del techo. Aquí está. Maquillaje mate, 129. Dice 129. Y con el descuento, 119. 120. Ok. Aclarado el punto, chicas. Sale. El artículo que sigue es... Ah, son las charolitas. Fue este el que pidió. Son cuatro piezas por 2,19. Las charolitas están bastante grandes. Miren. ¿Qué tal? Vean el tamaño. Está muy bien. Dice que entra 1.5 litros. ¿Qué tal están de grandes? Vienen 2. Es la como rosita. La verde. Y vienen con 2 cucharitas para las ensaladas. Aquí se pueden ver. Ay, no se pueden separar. Ahí están. Ahí están. Una y dos. Listo. Sí pude. Bien, pues ahí está el precio de ese artículo. Y otra cosita por aquí. También me pidió este, que es para los lentes y dice aquí que cuesta 40 pesitos. Aquí lo tienen. Contiene 60 mililitros. Yo creo que sí funciona, ¿no? Para limpiar cristales, lentes, pantallas, creo, celular. Está bien. Luego, ¿qué pidió? Aquí. Este. Dice que es un atrapapeluzas. Aquí está. Como pueden ver, aquí viene su mallita y aquí viene la estrellita. Si se logra ver. Ahí está. Se acomoda así. 40 pesitos. Y lo usas, lo metes en tu lavadora y se supone que va guardando las pelusitas. A ver si le funciona, que me cuente qué pasó. Y yo casi no pedí. Y ahorita les digo por qué. ¿Por qué? Porque esta sí la pedí. Esta es para mí. 70 pesos. Aquí está. Esta me encantó. La verdad es que no pensé que realmente funcionara. Mi mamá me comentó que la rosa mosqueta quita manchas y no sé qué tanto hace. Y yo dije, bueno, vamos a probarla. Me la pongo en las mañanas y en las noches. Así es como viene. Huele como a una flor. Muy suavecita. Se quita muy rápido el aroma. Pero sí me gustó porque sí me empezó como a emparejar el tono de la piel. Aunque no me di cuenta en la cara hasta que... Ay, no quiere cerrar. Porque lo que me sobra me lo pongo en las manos. Entonces empecé a ver que el tono se empezó a emparejar. Y dije, sí. Sí funciona. Y ya me acabé la que tenía. Entonces ya era hora de la nueva. Otra cosita por aquí. Los que sí pedí fueron estos. Otra vez los volví a pedir porque sí me gustaron. Pero aquí no vienen. Creo que vienen en el otro. Ahorita les cuento. Veamos aquí. Ah, este fue el que también me pidió. Terapia para pies. Terapia de menta. Crema refrescante. A solo 60 pesos. Y son 80 gramos. Dejen que la encuentre. Aquí está. Ahí se las muestro. Idéntica. No sé esta. Vamos a abrirla. Que no se entere, ¿sale? Ay. Viene cerrada. Bueno, está muy bien que venga cerradito. Para que no se vaya a botar. Dice que refresca, revitaliza. Y reconforta. Está muy bien ese. Me gustó. Para mí también. Después lo pediré quizás. Me empezó a encargar porque le di las mascarillas. Esas negras de carbón. Para. Su piel. Su piel es grasa. La mía es seca. Y dice que sí. Que le funcionaron bastante bien. Entonces por eso ya me empezó a encargar algunas cositas que se le antojaron. Y pidió este paquetito que no llegó. No llegó. Lo siento hermanita. Este no llegó. En cambio me llegó en su lugar este. No sé qué onda. Pero eso llegó. Claro que pues no te lo vas a querer llevar. Oiga. No les enseñé el maquillaje. Y no me diste. No me diste. ¿Dónde está? Bueno no lo puedo abrir. Pero sí les voy a mostrar. Cómo viene. A ver. Fue. Aquí. Aquí está. Es este. Está chiquito. Dice ahí 30 gramos. Ah pues casi siempre son de ese tamaño. Vamos a abrirlo. Despacito despacito. Que esta no es mi caja. Ya, ya abrió. Ahí está. Ay que no se caiga por favor. Aquí están 30 gramos. Así es como se ve. Vamos a ver. ¿Tendrá pompa? O bueno. No. Viene así. Me siento muy oscuro para ella. Pero bueno. Es que está muy rosa. No me gustan en tono rosa. Me gusta hacer amarillita como los Simpsons. Así el color. Ya vieron. Aquí no se ve tan. Sí, sí se ve un poquitín rosa. A ver. Díganme ustedes. Yo creo. Yo según mi cabeza estoy entre estos dos. Entre estos dos. Pero en amarillo. Me gusta hacer amarillo. Y bien. Entonces les muestro. ¿Por qué no pedí perfumitos? Porque en esta campaña llegó que tenía que pagar estos dos. Los dos que me llegaron en la campaña pasada. Hagan de cuenta que pedí uno en la campaña pasada. Y uno en este. Entonces. Tuve que pagar los dos de tirón. Y dije bueno. No pido más. Con eso ya. Si no mi cuenta se hace grande. Y ya no se puede más. Pero les mostraré estas. Que fue las que compré. Me las salté. Ustedes disculpen. Esperando medio mensa al día de hoy. ¿Dónde están las cremas? Esta fue la que le regalé a mi hermanita. Este control de grasa. Y dice que sí. Que le gustó bastante. Que muy buena. Yo normalmente pues no uso. Tantas mascarillas. Pero pues hay que empezarle yo creo. Es que como mi piel es muy seca. Necesito unas hidratantes yo creo. ¿No? Me creerán si les digo que ya no las encuentro. Las cremas ya no están. Sí. Aquí están. Aquí están las dos por. Bueno aquí dice que 149. Pero en eso no me salieron. Me salieron más económicas. Y sí me gustaron bastante. Bastante. Esta es la de día. Es un gel. Y me pongo súper súper poquito. No en toda la cara. La verdad es que no. Chin ya la abrí. Bueno. Para mostrarles cómo era. Así es. El gel se desaparece en las manos. Lo distribuyo bien en la parte de los plieguecitos. Y sí los disimula bastante. Claro no tantos. Ya tengo muchos. Pero. Pero siento que sí. Claro que no va a ser milagros. Es efecto lifting. O sea no te va a quitar las arruguitas. Solo va a aparentar que ya no tienes tantas. Lo cual se me hace muy bien. Este sí me lo pongo en toda la cara. Aunque también dice efecto lifting. Y este les he de contar que es transparente. Muy muy suavecito. Muy ligerito. Vean. Y se pierde. Súper rápido. Se pierde. Se absorbe. También esta me gustó. Apenas las empecé. Pues me llegaron en el catálogo pasado. Hace 15 días. Y sí. Sí me gustaron bastante. Por eso me las encargué. Eso fue lo que yo pedí. Y esta. Que se supone que está al mismo precio. Pero a mí me salieron más económicas. Es la 24K. A mi mamá le gustó mucho el serum. Si pueden, cómprenlo. Yo la compro y se lo doy a ella. No he podido usarlo. Pero dice que le gusta bastante. La voy a abrir. Huele a rosas y flores blancas. Y así es el color. Ya le metí la mano. Es también como que tiene mucha agüita. Ya vieron. No viene muy espesa. Viene más liquidita. No sé qué es lo que haga esta. Se siente pesada. Y ahorita que vi. Sí. No se absorbe tan rápido. Como que hay que estarla manejando. Tiene ácido alurónico. Que ayuda a tener mayor elasticidad. Y luminosidad en el rostro. Es lo único que dice. Y oro coloidal. Es lo que tiene. Pues eso sería todo. Este fue mi premio. Dejen que les cuente que el anterior que me llegó. Que es. No me acuerdo el color. Pero se supone que dice que es para proporcionar mucha hidratación en el cabello. No. La verdad es que no me hidrata nada. No me gusta nada. No lo deja pelmazado. Pero no hace lo que dice. O sea. No. Como que sentí que. Que no. Bien. Eso es lo que llegó. Aquí viene este. Que te ganas una ollita tamalera. De 16 litros con tapa. Si invitas a una amiga. Y la amiga también se gana una. Siempre y cuando metan pedidos de 700 pesos. Por lo menos en dos campañas. Sale. Y que otra cosa. Donde estaba el otro folletito. Aquí. Lo metí aquí. Perdón. El de gana más. Aquí están las bases. Con una invitada. Con dos. Con tres. Con cuatro. Sale. Eso es lo que dice aquí. Este creo que es el nuevo perfume. De acuarele. Porque el anterior tenía otro color. La tapita. ¿No? Sí dice nueva. Dice clavel. Muguet. Y acorde de algodón. Es el que va a venir en este pedido. Y aquí dice para las fulerechas. Si te llevas uno. Pagarías esto. Si te llevas tres. Eso. Y así. Va aumentando. Bien bien. Yo no sé de esta onda. Esta es la nueva crema. Que viene. Con glicerina y aloe vera. La verdad es que se me hace muy bien. 850 mililitros. Estos también son nuevos. Ahorita se los enseño en el catálogo. Este fue el que me llamó la atención. Exfoliante con aloe vera y cáscara de nuez. Este me gustó. Hay que ver si no es muy agresivo para los pisecillos. Aquí vienen desodorantes. Aquí vienen desodorantes. Perfumitos. Aquí viene esta fragancia que se fue a buen precio. 169 mililitros. 2 por 129 mililitros. Esta no la he probado. Esta me encanta. Y miren aquí viene a buen precio. La compré más cara. Pero no importa. Está muy muy rica. Esta. Que supuestamente la iban a descontinuar. La compré. Y sigue apareciendo por aquí. Aquí están. Si acumulas puntos. Te puedes llevar estos me parece. Bueno. Las que manejan bien esto. Yo apenas estoy empezando. No entiendo muy bien. Pero es lo que te puedes llevar. Esto sería todo por aquí. Bueno no. Aquí está. Este es el catálogo. Es la campaña número 2. Y como les digo. Este es el nuevo aromita. Y ahí viene el precio al público. 129. Vienen muchos perfumitos. Miren. 2 por 119. Este está muy bien. Si tienes a dos personitas que les guste. O dos mamitas. Ahorita para mayo. Está muy bien. Este. También está a buen precio. Puros perfumitos esta vez vienen. Lo cual está muy bien. Este no lo he probado. Está a 80. Es jazmín, violeta y flores blancas. Ay violeta. A mí no me gusta la violeta. Este ya lo tengo. Sí me gustó. 99. Está un poco atalcadito. Pero sí se siente dulce. Aquí están estos. También estos te llevas 2 por 99. De estos 3. Eliges 2 combos o 2 del mismo. Aquí está. Esta. Se llama. Shantum Peonia. Y yo pensé que por la flor no me iba a gustar. Pero. Ay está muy dulce. Y muy muy rica. Muy floralita. Muy primaveral. Me encantó. Y a ver estos. Si te gustan estos frutalitos. Y estos. Que son un poquitín más intensos. Ahí están. Aquí vienen también. Este creo que es el que está de promoción. Rosa y magnolia. Y aquí vienen para papá. Este por ejemplo. Este si le gustaría a mi papá. Ámbar, cuero y cedro. Fuerte el perfume. Fuerte. Aquí vienen estos. Estos. Los que se me hizo bueno. Este por ejemplo. Este está a buen precio. Este miren. 2 por 99. Eliges entre estos tres. Ya sea. Combinados o del mismo. Está muy bien. La verdad es que sí. Estos. Tengo este. Pero este no. Este. Aquí está. El Scapper Fly. Tiene ámbar, sándalo y lavanda. Ya se huele rico. Digo. Se ve que sí. Y. A ver aquí. Este es el que sí voy a encargar. Ya saben. Siempre que viene este. Lo encargo. Este. También viene a buen precio. 30 pesos. Está muy bueno. Este para los pies cansados. Muy, muy recomendado. Yo lo he usado. Y me gustó bastante, bastante. Viene este. Sérum. Con vitamina A. Este también se ve muy bueno. 25 mililitros por 100 pesos. Y qué más viene por aquí. Aquí está. El exfoliante a 60 pesos. Y son 73 gramos. Y aquí viene la cremita que les digo. Venta al público 99. Son 850 mililitros. Y es glicerina y aloe vera. La verdad es que está muy bien. Aunque te puedes llevar también estas tres. La de miel. La de rosas. Y la glicerina y limón. De esas que obsequié. No me dijeron si les gustó o no. Esta también viene a buen precio. Miren. La solvallo blue. Ámbar, canela y cítricos. Ahí está. Pues eso es todo lo que llegó por aquí. Ya me alargué. Ustedes disculpen. Espero se encuentren muy bien por allá. Y gracias por seguirme. Bye. Bye.